En el 2019 fueron 36 mil 439 millones de dólares, 36 mil 439. En el 20, de acuerdo a nuestra proyección de diciembre, que ya tenemos indicios, vamos a llegar a 40 mil 574 millones de dólares. Ese es el estimado. Ahora voy a explicar. Esto significa un incremento del 11.3%.